En esta temporada decembrina también se pueden ejercitar prácticas sostenibles con el medio ambiente como estas que recomienda la organización Portafolio Verdi. Compre obsequios manufacturados por pequeños comerciantes ya que por lo general utilizan menos energía para producirlos en comparación con los productos importados. Envuelva sus regalos con papel reciclado o incluso con papel de periódico o de revistas, lo cual les dará un toque original. Planee su cena de Navidad y de Año Nuevo con anticipación, así preparará solo lo que va a requerir y evitará el desperdicio de alimentos. En sus viajes y paseos haga turismo sostenible, lo que implica no arrojar basuras y dejar todo aseado, especialmente bosques, ríos, playas y parques. Y comparta, tal vez tenga usted ropa en buen estado, alimentos u obsequios que nunca usó y que pueden hacer felices a personas necesitadas. Útil y rápido para tomar mejores decisiones.